Ayer hubo una reunión en el Centro de Industriales Panaderos y se acordó un aumento promedio de un 20% en toda la línea de panificado. Hoy día se iban a emitir las listas y hasta que se distribuyan en todos los comercios, en todas las panaderías, yo calculo que el lunes va a estar vigente en todos los establecimientos. En el transcurso de los días que estábamos acordando la reunión, hubo un aumento muy fuerte en la harina, casi un 30%, más bueno, todos los insumos necesarios para la elevación, todos sufrieron aumentos, así que estábamos complicados con ese tema. Así que había una acordada sobre que había que aumentar, el tema era cuánto, ¿no? Y no queríamos tampoco ni quedarnos cortos, digamos, con el aumento, así que acordamos que sea un 20%. El pan no tuvo aumentos desde octubre, la última lista que se revisó es de octubre y tenía una lista anterior de febrero, así que no es algo que subía periódicamente el precio del pan, ¿no? Ahora los insumos tienen aumentos constantes, así que eso nos llevaba a que siempre estábamos atrasados con los precios y bueno, llegamos a la situación esta donde ya no podíamos seguir manteniendo la actividad con los valores que estábamos trabajando. Gracias.